La juventud participó en un encuentro virtual para destacar los grandes cambios que ha propiciado la revolución y continuar fortaleciendo los compromisos del nuevo porvenir. De esta manera finalizaron una serie de congresos que impulsaron diferentes movimientos para resaltar los principios nacionales y antiimperialistas. Crónica TN8 Pero también este congreso ratifica la voluntad de continuar desarrollando tareas de la mano con nuestro pueblo nicaragüense, tareas que tienen que ver con el amor y la solidaridad en todas las condiciones, pero además de eso, este congreso saludando el 41 aniversario de nuestra revolución popular sandinista, una revolución que nos pertenece a todos cuidarla, una revolución que nos cobija a todos bajo esa bandera roja y negra y bajo ese principio nacionalista, antiimperialista de nuestro general sandino. Este congreso participan nuestros coordinadores de barrios, comunidades, municipios, departamentos y el Ejecutivo Nacional con el objetivo de aprobar una proclama que como eje principal tiene el factor de la promoción de los valores. En segundo lugar, fortalecer el espíritu de la economía creativa.